Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para hacer uno de los desafíos más interesantes e inusuales de esta nueva semana número 8, temporada número 1, capítulo 3 de Fortnite en el cual, fíjense esto, que la verdad se me hizo muy interesante, el cual dice Baila para Yana en una máquina expendedora durante 5 segundos Yana es esta llama, la llama de Fortnite, vale, que yendo a cualquier maquinita de recursos prácticamente, de hecho yo por ejemplo, yo estoy aquí en Gracie Grove en este punto, así de sencillo, de hecho aquí mismo hay otra, así que cualquier maquinita les puede funcionar sencillito, vale simplemente nos vamos a acercar aquí con la buena llamita y le vamos a hacer algún bailecito y dice, ostras, me tienes que enseñar a hacerlo del brazo ya vieron, entonces reacciona ante sus bailecitos, a ver, vamos a hacer esto venga, 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 vamos, un bailecito, un bailecito entonces, la bonita Yana se va a enamorar de ustedes y les va a dar su misión por completada así que dejen un buen like, suscríbanse al canal, activen la campanita y utilicen el código GUASA en su tienda de Fortnite nos vemos, cuídense y chequen el contenido gente adiós